Música ¿Vieron ahí? No sé La esperamos, ¿no? Hacé lo que quieras Si es más de lo mismo O sea, a mí me... A mí me gustaría saber qué escribía Qué le escribía a papá Música ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos hermanos Empiezo por decirles que me hubiera encantado conocerlos en otro contexto, claro Pero es tarde, papá está muerto y yo también Hola Hija Tanto tiempo No puedo creer que hayas venido a visitarme Papá, yo tengo un hermano ¿Eh? Que te preguntes si yo tengo un hermano que se llama Marcos y es médico Me llamo Luney, tengo una hija adolescente, un padre en un cajón Y nunca supe nada de mi madre biológica Si bien la vida me mostró todo lo malo, lo oscuro, logré encontrar la felicidad Mi trabajo en la noche quedaría en el pasado una vez encontrado el amor Ahí apareció Marcos Marcos ¿Sos vos? ¿Sos vos? Sí Sí, hija Yo ya sé todo Mira, yo quise advertirte, pero ya era tarde Conocí muchos hijos de puta, pero como él ninguno Y yo como una imbécil creyendo que él estaba trabajando, curando gente Pero no Fue una de sus trampas Mentiras que creí como una idiota Por pensar que la felicidad también existía para la gente como yo ¿Qué haces hija? ¿Qué haces hija? Enterarme que era casado fue un detalle menor Por eso cuando papá me confirmó Que éramos hermanos Se me vino el mundo abajo Estoy embarazada de Marcos Yo no quise Yo tampoco quise Abuelo Te dejo un consejo Hace lo que quieras Te dejo un consejo Hace lo que quieras Papá no pudo soportar lo que hizo La basura de su hijo Y se mató Y se mató Y se mató Mi vida ya no tiene sentido Un Magellén, Nahuel Ojalá algún día encuentren la felicidad Marcos, que Dios te perdone El UNE El UNE Esto ya no tiene sentido Marcos, esto te pertenece Yo me voy No, esperame, no te vayas Lo siento No, Uma, esperá Uma Sabés que ahora entiendo, ¿no? Ahora es como que me cierra todo Sabés que cuando hoy dijiste que Que el viejo Se tendría que haber muerto antes Tenías razón, ¿no? Y por eso se murió antes Se murió antes Se murió antes porque no Hubiera podido vivir con toda esta mierda adentro Sabés que no fue lo único que dejó, ¿no? Cuando dejó las cartas, dejó eso Y también dejó esto Ahora entiendo que te pertenece Hacé lo que sientas No, una vez No, siempre Si No, una vez Lo siento No, una vez Lo siento No, una vez No, una vez Se acuerda No No Te dije que vas a ser abuelo No Pero ya lo sabía Claro, vos siempre sabés todo Y yo sé muchas cosas Y también sé cómo nos va a recordar mucha gente Ah, sí, cómo nos van a recordar Como dos hijos de puta ¡Suscríbete al canal!